Que vean que es 100% real, no es Face, no es sticker, no es foto, tú lo estás viendo aquí y no vale 8.25, no vale 8.25 Estoy contento, estoy sin palabras, venimos de ser deportistas, venimos de lograr muchas cosas pero cuando yo le comento a vos siempre tenemos tantas cosas en común y una de esas es que en donde nos metemos a incursionar en algo siempre estamos en la palestra Como dos jóvenes que incursionamos en esto y el día de hoy, ya nadie nos puede echar cuentos porque lo que nosotros hemos hecho ahorita es abrirle la puerta a otras personas, a otros emprendedores Que no sirva como envidia, sino que sirva como... Que si se puede Exactamente, que sirva que si se puede como que yo también lo puedo lograr Mi respeto a todos los que lo han conseguido aquí en Panamá porque nosotros no somos los únicos Pero estamos entre ellos también, podemos decir que estamos aquí